Y hablando de informaciones, el jefe de Estado, el presidente Luis Linaver, ha solicitado al Congreso Nacional, a los legisladores, le ha solicitado una extensión, una prórroga de 45 días más para mantener el estado de emergencia. La gran interrogante es, la gran pregunta que nos hacemos todos, es si las medidas actuales van a mantenerse, si las medidas actuales van a mantenerse, o si habrá algún tipo de variación. Los sectores interesados, que han sido los más afectados, han hecho varias propuestas. Una de ellas es flexibilizar las medidas, por lo menos hasta las 12 de la noche, libre tránsito, y extender el toque de queda. Los días 24, 25, 31 y día primero del mes de diciembre. Otros abren la posibilidad de que el toque de queda pueda extenderse por lo menos una hora más a las 10 de la noche. Otros hablan de abrir Zafra desde el 24 hasta el día primero, es decir, para que las y los artistas puedan realizar sus actividades, puedan ganar algún dinero, ya que estos días han sido muy difíciles en estos tiempos de pandemia. Esa es la gran interrogante que nos hacemos todos, pero partiendo de esa premisa hay que señalar que el gobierno dominicano no puede darse, no puede darse el lujo de abrir Zafra o de flexibilizar, porque aún con las medidas que tenemos, aún con las medidas que el Estado ha implementado, tenemos hoy más de 132 mil casos de coronavírus. Flexibilizar los horarios, flexibilizar las medidas, podría causar un gran rebrote, un gran rebrote en la zona y los gastos para el Estado podrían ser extremadamente costosos, mucho más costosos. La inversión sería mucho más alta de lo que es en estos momentos. Entonces, amigas y amigos, el Estado no puede darse el lujo de ponerse a inventar por presiones de sectores. Todo lo contrario, el Estado dominicano debía ya ser lo que está haciendo ya Nueva York. Y decimos Nueva York porque es el punto de referencia para los dominicanos. Como para muchos, Nueva York es un paraíso, Estados Unidos también, siempre lo usamos como referencia. Entonces, si en Estados Unidos están endureciendo las medidas, están endureciendo, entonces, imagínense ustedes qué será aquí, que tenemos las precariedades en el sistema de salud. No somos un país avanzado como Estados Unidos. Entonces, lo correcto en la ley de flexibilizar es endurecer las medidas, endurecer las medidas. Es lo que el gobierno, es lo que el Estado tiene y debe hacer. Mira, en Estados Unidos se están endureciendo las medidas y hay toque de queda, pero el toque de queda, el libre tránsito está en Estados Unidos. Y es lo que se ha venido hablando, una gran porción de la población, que se deje el libre tránsito, aunque se estén las medidas, aunque se endurezcan las medidas, pero que el libre tránsito, puedan permitir el libre tránsito a las personas. Es que con esto de apresar personas, aglomerarlas, llevarlas a un lugar pequeño, como son los cuarteles de las policías de los municipios, tanto, por ejemplo, en este caso, Tenares, Salcedo y Villa Tapia, es más riesgoso. Por ejemplo, usted está propenso a contagiarse más fácil, porque si una de esas personas que son apresadas tiene el virus, va a contagiar a todo el que esté ahí, a la policía. O sea, es un gran riesgo que usted está tomando. Además de que la gran mayoría de las personas están desobedeciendo a las autoridades. Hemos visto cómo los casos de violencia entre policía y civiles han incrementado estos últimos días. Ya la gente no quiere respetar a las autoridades. Ustedes han visto cómo, bueno, en la provincia de Mana Mirabala han sucedido varios casos. Han sucedido varios casos de violencia entre policía y agentes y personas que transitan. En uno de esos casos es la joven, Stephanie, conocida como la Chori en Salcedo. El problema es que no se trata del interés limitado de una provincia ni de un sector. Cuando hablamos del Estado, cuando hablamos de medidas, estamos hablando en sentido general y se sobreentienden, es lo normal que el interés colectivo, el interés general de todos debe estar por encima del interés particular. Los que violan el toque de queda, los que transitan después de las nueve de la noche, son la minoría. Son la minoría los que transitan en las noches. Y son los que deben sufrir la pena por haber violentado la norma. Siempre habrán personas que violenten la norma. Siempre. En la vida, en el transinato cotidiano, siempre habrán personas, siempre habrá gente inadaptada que no respete el debido Estado de Derecho. Y es normal que un sector minúsculo de la población, que es el que infringe la ley, salga después de las nueve. Y la policía tenga la obligatoriedad que la tiene de someterlos a la acción de la justicia para poner el ejemplo para que los demás no infringan la ley. Volvemos al punto. República Dominicana es un país tercermundista. Nunca podemos igualar a República Dominicana en ningún sentido, en lo mínimo con Estados Unidos y mucho menos con Nueva York. Es una gran urbe. En Nueva York hay un Estado de Derecho que se respeta. La gente se para en los semáforos. La gente, si imprime una norma, se le impone un ticket. Acá no. Acá hay grandes limitaciones. Acá las órdenes que emite el Poder Ejecutivo tienen que ser cumplidas. Porque benefician a la colectividad. Esa preocupación es simplemente de un sector mínimo. Es de un sector minúsculo. Un sector mínimo es el sector que apresa los fines de semana y que van a la cárcel. Pero es que el Estado, es que la policía está en la obligatoriedad de apresar y de asumir su rol. No podemos sacrificar al país completo para salvar a cuatro, a cinco, a seis, a siete, a ocho, a nueve. A diez, a quince o a veinte personas que puedan estar en una celda. Eso no es que se trata. Se trata de la colectividad. Y en República Dominicana, si tenemos 132 mil, casi 133 mil infectados con las normas impuestas por el Estado, con las restricciones actuales, imagínate tú si se facilita el libre tránsito, las fiestas que se van a realizar. Las fiestas no. Los encuentros que se van a realizar en residencias de personas. Porque ¿qué es lo que busca el estado de emergencia? ¿Qué es lo que busca el toque de queda? Bueno, restringir un derecho. Restringir el flujo y el libre tránsito. Que la gente no pueda juntarse porque la principal arma para combatir el coronavirus es el distanciamiento social. Y aquí en República Dominicana se ha demostrado que si no es bajo el imperio de la ley, que si no es a través de la norma, la gente no se distancia. La gente no se distancia. Imagínate, imagínate que aquí se permita el libre tránsito. Tú puedes estar seguro que cierran los restaurantes, por ejemplo, cierran los restaurantes, pero la presión para el presidente va a ser mucho mayor. Y los juntes, la aglomeración de personas en casa va a ser inaguantable. Y habrá, habrá lo que se teme en estos momentos, un rebrote. Por eso el presidente, y por eso no lo ha hecho, porque tú sabes que eso es estudiado, eso es amalizado, en base de estadísticas, no ha abierto la mínima posibilidad de pensar en el libre tránsito. Y el ministro de Salud Pública, que es el responsable de la política sanitaria del país, ha sido clave en tal sentido. Es más, si ha ido tan lejos el ministro, y yo coincido plenamente con él, en que debería mejor hacerse un almuerzo navideño y que se quede todo como está, para que la gente no se junte. Porque se trata de mantener el distanciamiento social. De eso es que se trata fundamentalmente, mantener el distanciamiento. El libre tránsito de la República, además, estamos hablando de algo que no tiene sentido, porque el gobierno no va a flexibilizar una medida que podría ser tan negativa, que podría ser tan drástica, que podría ser tan enfática, que podría ser tan costosa para todas y todos los dominicanos. Y eso lo hemos analizado de mil formas. O sea, eso de flexibilizar el libre tránsito es una locura, definitivamente. Es que, bueno, se está gastando mucho dinero en eso del toque de queda. También, mucho más cuteo. Hay mucho más cuteo. Bueno, cuando se gasta más, se gastaría más, se gastaría más en más vacunas, en más, perdón, en más pruebas, en más inversión en salud pública. Se gastaría mucho más. Se acabaría ese más cuteo también. Se acabaría ese más cuteo. Sí, por eso es que estamos hablando del interés general. El interés general está por encima del interés particular. Y esas multas. El macuteo se practica en cosas mínimas. Pero el interés colectivo, millones de pesos, a través de salud pública, a través del Estado, sería mucho peor. Entonces, solamente tenemos que partir para que entiendas que es que el interés macro, el interés general... Debe primar en el interés particular. Es simplemente eso lo que tenemos que entender. Totalmente de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con el toque de queda. Ah, pero es que no es que yo tampoco lo estoy. Aunque no es que yo lo estemos. La encuesta gano... La realidad. Porque a quién le gusta salir más que a mí. ¿Quién está de acuerdo con eso? Porque nadie va a estar de acuerdo con eso. Porque es de eso que se trata. Es una medida. Es una medida de restricción de derechos. El toque de queda busca, y el Estado de emergencia busca restringir derechos. Por eso es que el presidente de la República, siendo el primer... La primera figura del Estado, quien dirige la primera magistrada del Estado, solicita al Congreso poderes especiales, facultades especiales basadas en la Constitución, porque lo que hace es que restringe derechos. Cuando se establece un toque de queda, se está restringiendo un derecho, pero es la única forma que tiene el presidente, que tiene el país, de controlar un poco el coronavirus. Porque está confirmado que la principal alma para el coronavirus es el distanciamiento físico, es el distanciamiento social. Nadie quiere que le resten el derecho a salir. No hay nada más pesado, más incómodo que estar trancado. ¿Quién aguanta eso? Eso es lo bueno que tú estás en un restaurante tomándote un trago y los fines de semana, ya a las seis y media, te mandan a parar. La cuenta que te vas, te están restringiendo el derecho, pero no hay de otra. No hay de otra. Es la única solución. Y aquí no está tan cruel, tan grave las medidas. Si te vas a Italia, te vas a España, la situación es mucho peor. Y en otros países. Mira, yo estoy de acuerdo a lo mejor que le ponga una multa y no que aprecen a la gente. Entonces pongan una multa y no que estén apreciando a la gente. Si le ponen una multa, la gente va a salir y va a pensar, ah, yo puedo salir, lo único que van a poner es una multa de 500 o 1000 pesos. Yo me imagino que en la bebida que voy a dar, yo voy a gastar 1000 pesos de masa. Analízalo, es como cuando tú sales de Nueva York, sales de Nueva York y escucha esto como es que pensamos nosotros. Nueva York, yo me voy a dar un humo hoy. Voy a manejar borracho. A mí lo más que pueden hacerme si yo me tomo un trago es que yo no tengo ticket. A mí lo más que van a ir a ponerme un ticket, yo voy a salir como quiera y yo me imagino que esos 50, 30, 40 dólares, 70 dólares me los bebí también. Entonces aquí lo que tú vas a hacer es, ay, ya no me van a apresar. Por sencillo, yo me voy a limitar a pagar una multa. ¿Y tú crees que la gente por pagar 1000 pesos va a limitar? Se la suban, se la suban. Es una entrada más para el gobierno. Ni por 2000 pesos. Es que humanamente la pongan en 5000 pesos. Es que humanamente no es posible que además el Estado no tiene un mecanismo realmente eficiente que pueda transparentar el dinero que se recibe a menos a menos que implementen en un sistema y que se pueda pagar en el banco de reservas. Pero aún así, aún así se trata no es una multa, no es por el libre tránsito, no. Estamos hablando de que tú puedes contagiar a otra persona y el Estado no puede darse el lujo de jugársela. porque lo que te digo en resumen en resumen es que no se trata de nosotros, es que es el Estado, el Estado está saturado, está gastando una millonada mensualmente en esto del coronavirus. y mientras más casos hay, más tiene que invertir el Estado en cámaras, en médicos, en medicinas, en todo lo que tiene que ver con medidas de prevención y salud pública. Entonces, no es posible, lamentablemente no es posible flexibilizar, porque es que no se trata de nosotros. No es flexibilizar, es el libre tránsito o poner multas, porque es que apresar personas es más peligroso, pero yo no estoy de acuerdo que estén apresando personas, no estoy de acuerdo. Pongan multas, pongan sanciones, pongan cosas más fuertes. Es que no se trata de que estamos de acuerdo, no es que es la ley, la ley es clara, la ley es clarísima. Es como cuando tú vayas una norma, mira, mira, vamos a explicarlo, para que tú puedas entender mejor y a las amigas y a los amigos televidentes. La ley es clara. Y es el imperio que tiene la ley, la norma, que se presume conocida para todos y las normas impuestas por el Estado se presumen conocidas y todos tenemos que cumplirlas. Quien no cumple la norma está obligado a cumplir una sanción. Y en el caso de una pandemia, de una cuarentena, estamos hablando de un estado de emergencia, estamos hablando de poderes especiales que tiene el presidente para restringir un derecho. ¿Y cuál es la restricción de ese derecho? El libre tránsito. Hay que restringirlo para que la gente no se junte. Y si la gente se junta, si la gente viola la norma, lo que procede legalmente, legítimamente, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo completo, porque es en el mundo completo que pasa eso, procede una orden de conducencia trasladarse a una entidad policial. Eso es lo que establece la ley, porque estamos hablando de un estado de excepción, o sea, estado de excepción, estado de emergencia, restricción de derechos, un planteamiento de la norma. ¿Tú entiendes? Claro que te entiendo. Claro que te entiendo. Lo que no estamos de acuerdo es que... Tú no puedes decir yo no quiero, pero es que no es que tú y yo no querramos. No es que no... No es que no... No es que no estoy de acuerdo con el que te miren en libre tránsito. Pongan multas, que pongan personas presas, detenidas, a entrar allí a un cuartel donde hay 20, 10 personas, es un lugar muy, muy, muy pequeño. Es que eso es mínimo, eso es mínimo, eso es mínimo, eso es lo mínimo de 10 millones de personas. Lo principal es lo que pase con la colectividad en sentido general. Además, cuando se dio la norma, alguien tiene que ser procesado. Se debe cumplir la norma. Y los negocios que están llenos los fines de semana, esos negocios deben ser sancionados, deben multarlos también, porque los negocios se supone que si usted puede tener 20 mesas, las que usted debe tener ahora, o sea, si su capacidad son 20 mesas, usted debe tener 10 mesas y tú puedes ver los negocios los fines de semana llenos, repletos, completo y nadie dice nada. Pero es que estamos en República Dominicana, es el sistema. Pues eso se debe regular. No estamos en Estados Unidos, tú cierras los negocios, tú cierras los negocios y la presión pública, política, para el presidente del Estado será mayúscula y se va a hacer de todo y verás la oposición haciendo de todo para sacarle provecho a eso. O sea, no es posible. La colectividad debe primar. El gobierno... Entonces, los dueños del negocio no son dueños del país. Bueno, es que no es posible, no es posible. Por eso, por eso, es que se impone el toque de queda. Porque además, de qué te vale una cosa si no haces la otra. Lo que sí debería hacer el gobierno para solucionar los negocios no es el negocio. ¿Sólo después la solución? El toque de queda comenzar lo más temprano, una restricción más fuerte. Ya a las dos de la tarde, como comenzamos, como comenzó la pandemia, todo cerrado y nadie en la calle. Esa es la solución. La solución debería ser hacer cumplir las leyes, leyes que vayan a beneficiar a la colectividad y hacerla cumplir. Es que nadie la va a cumplir por sí solo. Es que el presidente tiene que hacer eso y la gran discusión en el país es, porque estamos hablando prácticamente de más, la discusión es si se flexibilizan las medidas o no. Y cuando hablamos de flexibilizar las medidas son aumentar el horario o reducirlo. Porque no se trata ni siquiera de negocios ni de policías. Se trata de flexibilizar o de endurecer medidas. Si no queremos que los negocios aglomeren personas, el problema no es el negocio. ¿Qué hay que hacer? Reducir el toque de queda, comenzarlo a las 2 de la tarde. Los fines de semana comenzaron a las 4 de la tarde. Y tú verás que en los negocios no va a haber nadie y no se cogerá el riesgo. Porque la discusión, la discusión tiene que partir es de esa preguncia. Pero habrá muchos negocios que van a cerrar y muchos la tasa de desempleo va a aumentar y todo es un poquito complicado. Si nosotros es el mundo entero que la situación está grave. En Estados Unidos y Nueva York han cerrado todos los negocios. En Manhattan la mayoría han quebrado. En España, Italia. Han cerrado muchos negocios. En Perú la situación es gravísima. En Nicaragua, en Cuba, la situación es grave porque no es un problema de la República Dominicana, es un problema del mundo porque la salud, ya para cerrar el tema, la salud debe estar por encima de todo. Es lo más importante y por eso el jefe de Estado, los presidentes, tienen la facultad de hacer lo que tengan que hacer para preservar la salud. ¿Por qué? Porque al final los gastos, la inversión pública es mucho mayor y al fin y al cabo hace más daño al país que a las nuevas generaciones invertir cantidad de exorbitantes de dinero que restringir a un sector. es más costoso para el país, para la economía dominicana, perder millones, millones que puedan fortificar un sector. Pero en resumen, la situación es clara. Mira. O se flexibilizan las medidas o se mantienen igual. No se pueden flexibilizar. O endurecerlas más que es la solución que se le ha propuesto al presidente por parte de los expertos. Los expertos, los que conocen del área, los que conocen de salud pública, los asesores de salud pública, el ministro de salud pública. bien, esos son los que están en el presidente y son las personas indicadas. Y si los expertos dicen a ti que tienes que hacer algo, es lo que tienes que hacer. bueno, mira, dice la reina tejada, dice, no se puede flexibilizar porque entonces en enero va a haber un rebrote que disfrutemos en familia hasta las horas establecidas, dice la reina tejada, dice, si no quieren caer presos, quédense en casa. Dice, irán tejada, Sandy, con las medidas de toca de queda no respetan, imagínate con lo que quiten, dónde iremos a parar. No es que no la quiten, pero bueno. Usted quiere acabar con el macuteo, no sale respetar las normas, respetando el toque de queda y no da la posibilidad de ser macuteado. Eso lo dice Juan Antonio Martínez Jiménez. Mira, en la Galun hoy, la encuesta de Galun hoy salió que el 68% de la población está de acuerdo con el 68.7%, de la población está de acuerdo con el toque de queda, una de las medidas restintivas impuestas por el gobierno para evitar las aglomeraciones que propician el contagio del COVID-19. Eso fue la encuesta Galun que salió en el día de hoy, el 68.7% está de acuerdo con el toque de queda y lo que se perfila es que seguirán las medidas, Vladimir, seguirán las medidas en este nuevo estado de emergencia que el gobierno, el presidente Luis Abinader está pidiendo de nuevo, 45 días más, se pasará entonces diciembre y parte, gran parte de enero en estado de emergencia y aparentemente con las mismas medidas impuestas anteriormente. Y cuando terminan los 45 días hay que solicitar 45 días más y así sucesivamente, porque no se trata de nosotros en el presidente, se trata de la realidad dominicana. y de lo que está pasando en el mundo. Así es, y que los dominicanos podamos entender que debemos, nosotros no nos vamos a cansar de decir, debemos, las medidas de precaución que vienen desde la Organización Mundial de Salud y una de ellas es el distanciamiento físico. Las personas estos días ya han comenzado a saludar personas abrazándose. En los primeros días las personas eran de lejos, algunas, ahora ya he visto como personas comienzan a saludar, abrazar, a besar, o sea, tienen que entender que el distanciamiento físico es una de las medidas que puede evitar el contagio. El uso de las mascarillas, aunque hay muchas teorías con esto de las mascarillas que supuestamente no son efectivas, si son efectivas no, pero mientras tanto debemos utilizar el uso de mascarillas y la higiene, la higiene es sumamente importante y mantener tu sistema inmunológico en buen estado porque esto va, si te contagia de COVID-19, esto va a combatir mucho más fácil el virus. Eso es lo que siempre hemos hablado aquí en Tu Mejor Mañana y los medios de comunicación en su gran mayoría siempre están diciéndonos esto y nosotros la gran mayoría no acatamos estas disposiciones que tienen para que tú y tu familia se protejan ante esta pandemia mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!